Hola, soy Cristobal Alarcón, soy artista 3D, trabajo acá en Micropsy Games y básicamente lo que hacemos nosotros es traspasar los conceptos de los personajes y los transformamos en un personaje 3D para ser posteriormente animado y que aparezca dentro del cuerpo. Bueno, en la creación de personajes se separa, yo diría que como cuatro procesos, que uno es el concepto, el diseño del personaje, después viene todo lo que es modelación 3D que sería en el fondo traspasarlo a un lenguaje ya más material, después viene el High Detailing que se hace como un programa de escultura digital, en donde se ponen los detalles, se refinan ciertos aspectos del personaje y posteriormente se pasa a texturizado, en donde ya se aplican los colores, se aplican los materiales y todo eso y posteriormente se entrega a la siguiente escala, digamos, del juego que son los animadores, que ellos son los que tienen el papel de darle personalidad al personaje. El tiempo que uno se demora en la creación de personajes depende básicamente del papel del personaje. En este caso si es un personaje principal puede tener más detalles, por lo tanto no se demora más. Si es un personaje que tiene tamaño mayor, también uno se demora más porque los detalles tienen que estar más refinados y tienen que verse mejor. Y en este sentido, por ejemplo, un personaje puede llegar a demorarse entre 3 y 4 semanas, dependiendo de si este personaje es especial o va a salir más en cámara que otro. Bueno, básicamente acá nos regimos bajo un criterio estético que sigue como la estética steampunk y básicamente es como un estilo victoriano, digamos, ¿cierto? Y en ese sentido nosotros lo que hacemos es estudiar el concepto del personaje que viene y al mismo tiempo hacer es como un proceso de investigación de también de qué cosas se usaban en ese tiempo, qué tipo de elementos se hacen presente en las personas, digamos, en la vestimenta del personaje. Y eso lo vamos, en el fondo lo vamos comparando al concepto que tenemos, digamos, vamos aplicando un poco los criterios estéticos dentro del mismo diseño. ¡Gracias!